¿Cómo es? Oye, tú, tú detrás de la cámara, naciste en los 90, estás cansado de tu vida rutinaria y aburrida de todos los días, no te preocupes porque hoy te traigo un viaje a la nostalgia. Bueno muchachos, ¿cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Qué es de esa vida? Aquí una pequeña actualización, como pueden ver, mi Agumon evolucion a Angemon. Pero les traigo un unboxing que como probablemente ya les he dicho, los va a llevar. En un viaje a la nostalgia. Ahora, la verdad es que me gustaría muchísimo, muchísimo seguir con este segmento, esta parte del canal. Espérame un momento. ¡Ve para allá! ¡Ahí está! ¿Cómo ven? ¿Qué tal? Lo vamos a abrir. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo se sienten? ¿Qué opinan? ¿Se acuerdan de esa época donde la vida era bastante más sencilla? Momento que Solento. Voy a tomar un poco de... Té. Donde la vida era mucho más sencilla. Y nuestra mayor preocupación era acabar con nuestras tareas y... Hacerlas a tiempo para poder ver nuestras series o que nuestros papás nos compren... Compren las cosas que queremos, pues yo también. Ahora, si llegamos a 25 likes, yo me comprometo a abrir este de acá para volverlo serie. Depende de ustedes muchachos, veamos si lo podemos volver en una serie. Juntos veamos si es que lo puedo cambiar. Voy a poner la caja con mucho cuidado por aquí. Ahí está. A ver, ahí vamos. Aquí están las instrucciones. Que de hecho voy a tener que guiarme en ellas para poder cambiarlo. No creo que sea un video muy largo, la verdad. Estoy preparando el de los Tamagotchis de Evangelion. Gracias mil por votar. La verdad no sé qué haría si es que unos cuantos de ustedes no se animaran a ayudarme y a seguir con el contenido. Se siente buenísimo el apoyo. Pero aquí a nadie le interesa, mi vida. Así que vamos a ver. El peso... El peso es bastante decente. La verdad. Se para solo. Ahí lo pueden ver. Oye, está buenísimo, eh. Muy buena calidad. Imagino esto acá. Aunque se logre ver. Perfecto. Perfecto. Ahora sí vamos a lo que venimos. Y es hacerlo al verrez un poco. Quiero que puedan ver los detalles de las manos. Le acabo de sacar una mano, que soy imbécil. Perdóneme. Pero la calidad se siente muy bien, eh. La calidad se siente bastante bien. Así que vamos con las instrucciones. Dice que tenemos que doblarle el cuerno. Esto para abajo. La cabeza... La cabeza abajo. Lo doblamos esto por acá. Ahí que lo estoy haciendo en una sola toma, eh. Lo doblamos eso por ahí. Esto lo subimos. Aquí. A ver. Ah, ya entiendo. Ok. Ah, esto es para los detalles de cuando están en... O al grimón. Que al parecer no vino tal cual debería. Muy bien. Eso ya está abajo. Vamos a subir la cabeza. Por acá. Que no puedo ponerlo. ¿Saben qué, muchachos? He decidido que voy a volver en un segundo. Y ahí lo cambio porque este no es un directo. Así que puedo utilizar el poder de la edición. Bueno, muchachos. Victoria. Lo conseguí. Y no, para nada. No, no. No hice trampa. Lo he conseguido. A ver. ¿Qué opino? Yo creo que la calidad está muy buena. La verdad. A ver. El precio. Pues yo creo que depende de cuál. Ese me parece bastante accesible. Pensar que es el 01. Como pueden ver. Los detalles están súper bien cuidados. Por ejemplo, el detalle de las garritas. Para cambiarle giran. Lo cual me parece buenísimo. Las partes de la armadura de Wargreymon están. Son de metal. Son de metal. Y me sorprende mucho. Porque pensé que todo iba a ser de plástico. Pero los dejo con un pequeño. Nada. Vamos a disfrutar la figura. Como se debe. ¿Les parece? Conmigo. Conmigo. Yo creo que ya nos veremos. En el próximo video. No está tan difícil. La verdad. Armarlo. Si las instrucciones estuvieran en inglés. O en español. Yo creo que sería mejor. Los dejo con un pequeño. Fragmento de. De la figura. Para poder disfrutarla. Como debe ser. Conmigo. Hasta la próxima. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Chao. Chao.